Este, Google, e, Google, e, Google, e, Google. Hola a todos, así es como deshabilitar la aplicación Tagback en su tablet. Puedes hacer esto en todos los dispositivos Android. Tagback es el lector de pantalla de Google incluido en los dispositivos Android. Lo utilizan principalmente personas ciegas. Su dispositivo se congelará si no sabe cómo funciona Tagback. Para desactivar esta opción, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo, y toque dos veces una opción para abrirla. Para deshabilitarla, abra ajustes. Desliza el dedo y toca dos veces para abrir una opción. Desliza nuevamente tu dedo y busca accesibilidad, presiona la opción dos veces para abrirla. Ahora presione la aplicación Tagback dos veces para desactivarla. La opción ahora está deshabilitada. Por favor suscríbete, dale me gusta, comparte y comenta. Nos vemos en el siguiente video. ¡SUSCRÍBETE! Gracias.